¡Suscríbete! Necesito hover para matarlos Mira el tanque, te atiro Dale ahora si no los fallí porque ya han de estar muertos Fuera el tanque No, tiro el humo Adios igual ¿Que prefieres que mate? ¿Murrió? Creo que si Buena Eh El devolution del buggy le ha gustado, eh Buah, ha estado riquísimo Lo vi, lo vi, lo vi Los siglas vienen, eh, son 3, Rorro 2 Pero Rorro, no voy a poder, eh Me voy a quedar sin ángulo un poco Vale, ahora he ganado ángulo Gracias Uno fuera Elige Hit Bueno Ya está ahí en el devolution Jajajaja Jajajaja Ala, no se tiraniglas en esa parte tío No puedo hacerle nada ¿Ves? A eso me refiero Pum 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 Vale, no, pero Vale, vamos a limpiar el tanque Buena, buena, buena Gracias Muerto Espera, ahí abajo Cuidado Vale Vale Muerto uno Te lo que le he dicho No puedo Te las hechame Me lo hechame No he Me lo hechame No hay No hay Vale No hay No hay No No hay No hay No hay No hay No hay No hay Te lo he dicho, déjame ponerme mengalas